Contundente respuesta del Centro Democrático a través de su cuenta de x-arroba-c-democrático al presidente Gustavo Pérez. No, señor presidente, no recurra a sus frecuentes sofismas de distracción. Su derrota en el Congreso con la reforma a la salud se dio en el marco de la ley y la Constitución. Usted, por el contrario, está imponiendo de manera antidemocrática y autoritaria su reforma, ahuyentando la inversión nacional e internacional en el sistema. Pero peor aún, dejando en vilo la atención de millones de afiliados.